¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sáquenlos de ahí! ¡Les diste un buen susto! ¡Veículos! ¡No permitan que nos abuelven! ¡Estás a punto de sufrir un accidente muy desagradable! ¡Aquí! ¡Santiguiendo disparos de debilidad! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a dar una vuelta! ¡Cinturones abrochados! ¡En marcha! ¡Buen movimiento aéreo! ¡Muerte limpia! ¡Sobresaliente trabajo! ¡Tengo una bala para cada uno de ustedes! ¡Es nuestro turno de repartir dolor! ¡Baja confirmado! ¡Entrando! ¡Impacto! ¡Un muerto! ¡Uno muerto! ¡Estoy detectando una señal de auxilio de la UNSC! ¡Significa más Marines en problemas! ¡Seamos sus héroes! ¡Franco, tirador! ¡Taca! ¡Sí, señor! ¡Contacto con el enemigo! ¡Asalte! ¡Un dolor de cabeza menos! ¡Dierjenmelos a mí! ¡Tiene que me quedan! ¡Baja conmigo! Detecto refuerzos acercándose a nosotros. ¡No te despierdas de pelear! Lo prometo. Estamos bien por ahora, pero tengo... Salvaste muchas vidas hoy. Estos Marines están en deuda contigo. ¿Quién es? ¿Necesita refuerzos? ¡La UNSC no irá a ninguna parte! ¡Estoy dentro! ¡Me encargo del arma! ¡No! ¡Ya que el banco tirador! ¡Manténganse cubiertos! ¡Enemigo abatido! ¡Fueco eso, hueco! ¡Saxi! Ya estoy en el arma. Perdimos contacto. Todo está enterrado dentro de la forja de Tej. ¡Escuchen estas palabras! ¡La torre ha caído! ¡La UNSC! ¡Ahora sí que los estamos exterminando! ¡Uno menos! Pase más adelante. Una zona de aterrizaje en esta región podría hacernos útil. ¡Saxi! Sabes, no eres tan genial como Zipsack. ¡Saxi! ¡Te retiran granada cerca! ¡Eliminé a un enemigo! ¡Esto va a volar! ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Voy a un enemigo! ¡Voy a borde de mi! ¡La batalla nos trae dolor! ¡Esto es que los son dignos de la muerte! ¡Explacido! ¡Sujétense! ¡Estamos bajo fuego! ¡Había estado esperando esta montaña! ¡Desterrados! ¡Ataquen! ¡Y tráiganme la cabeza del demonio! ¡Ataquen! Tengo un cambio de debilidad, vamos a aprovecharla. ¡Ajando, vengala! ¡Apagarás! ¡Ah! ¡Despárenlo! ¡Nada! ¡Aquilla valiente! ¡Despárense! ¡Y por una de las dos! ¡¿Lo ves?! ¡Nada! ¡No me mames! ¡Esparrenlo! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Vengarle de cañón! ¡No! 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 La B.O.A. Charlie ya quedó libre de desterrados. Activa esa terminal y será oficial. B.O.A. capturada. Una posición más de la UNSC. Según los registros desterrados, estamos en medio de sus rutas de transporte más activas en todo el anillo. Ahora apoyan la excavación de Esherom, pero durante la mayor parte de la guerra, fueron para transporte de prisioneros. Esherom no se alegrará de perderla. Nueva base en línea. Buen trabajo, jefe. ¿Ordenes? Nueva base en línea. Jefe, gracias por venir. Camina conmigo. Eso es todo. Cuando Halsey dé la señal, iremos a la superficie del anillo y tú... Bueno, haz lo que mejor haces. Sí, señor. ¿Y tú crees en el plan de Halsey? Señor, detectamos lecturas inusuales en... Es un ataque. Múltiples colisiones. ¿Guardianes? No lo creo. Capitán Lasmi, hay brechas en el casco, en estos puntos. Nos abogaron. Señor, reporta el grupo de ataques desterrados. Y muchos. ¿Desterrados? ¿Qué hacen aquí? Pues no lo es. Me parece que podríamos quedarnos aquí parados y ya, contemplando la vida y cosas por el estilo. Confirmado. La entrega de Warthog en camino. Entrando a la torreta. Me subo. ¡Este auto sí vuela! ¡Buen salto, jefe! ¿Spartan? Bien. Eso sí que fue increíble. Estoy tomando la torreta. Me subo. Está a punto de hacer papilla. ¡Desterrados! ¡Fue el disparo! ¡Dispare! ¡Sal! ¡Recibite! Chefe, estamos cerca del Capitán Valkarys. Es un oficial Brut de alto rango. ¿Qué dices? ¿Le arruinamos el día? ¡Jamás debiste meterte con la humanidad! Pelear tan cerca de casa te deprimió. ¿Alguna vez se cansan de perder? ¡Joder! ¡Enemigo herido! ¡Toma la torreta! ¡No! ¡Somos descargados! ¡Me hirió una elite! ¡Mate a uno! ¡Haciendo enemigos sobre mi posición! ¡Haciendo enemigos! ¡Te acaban de quitar! ¡Joder! ¡Juego enemigos sobre mí! ¡Estallar vehículo! ¡Muyente! ¡Es como enfrentarlo a la cartera Marine! ¡Quiero batido! ¡Me voy! ¡Te llevaré conmigo! ¡No me han disparado! ¡No, no, no! ¡Tené un enemigo! ¡Sé lo que tú eres! ¡Pero qué soy yo! ¡Atención, jefe! ¡Más de ellos! ¡Los desterrados son eternos! ¡Acaba de matar! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Yo mismo te aplastaré! ¡No! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Atención, jefe! ¡Estás a punto de ser arroñado! Ya nos encargamos del objetivo. Vamos por su escuadrón. Buen trabajo, jefe. Un miembro menos del comando de los desterrados de pie preocuparse. Apuesto a que los demás están aterrorizados por ti. Y si no lo están, deberían. Me encargo del arma. Daño confirmado. Abro fuego. ¡Ayuda! ¡Derriba! ¡Certimos contacto! Esa instalación de los desterrados que está más adelante parece una operación minera. Debe ser el lugar de excavación del que hablaba el esterrado. ¿Qué hacen aquí los desterrados? Hacen exactamente lo mismo que han hecho desde que llegaron. ¡Sakir! Lo desbaratan todo para impulsar su guerra. ¿Cómo pueden? Arruinan este lugar. ¿Y para qué? Para ganar. Eso ya pasó. Arruinan este lugar. ¡Pon KinerCh Champions ¡Pon KinerCh illustrated! ¿Está algo tranquilo? ¿No? Ahí. Ese túnel. Los desterrados ya deben estar abajo. Eso debería ser imposible. La aleación Forerunner es casi indestructible. ¿Qué crees que… jefe? Ah, ¿y de esos dos tipos? Parece que el láser se controla desde arriba en la estructura central. Jefe, el escáner se iluminó. ¡Era una trampa! ¡Sabía que era una trampa! ¿Qué hago? Mantén tu posición. Yo me encargo. ¡Suscríbete! 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 Parece que los controles… Dame un segundo. Algo anda mal. Nos está desconectando. Entonces lo destruimos. Ya me adelanté. Hay dos reguladores de energía ahí abajo. Lo que hay que hacer es exponer manualmente la terminal de refrigeración de cada regulador y provocar una reacción en cadena. Por nosotros, quiero decir tú. Y por provocar, quiero decir disparar o estallar. Ya sabes cómo es esto. ¡Toma esto! ¡Toma esto! Para que se detuvieran y entonces... Y entonces comenzó a abrirse. Lentamente. Se movían las piezas. Se entreabrió y la vi. Su rostro. Dios, ella sonreía. Soy el heraldo. Dijo. Todo lo que conoces tendrá que ser desecho. ¿Y sabes qué más dijo? ¿Sharon? Él dijo. Bien. 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 ¡Ese interruptor debería abrir el regulador! ¡Vamos a desbarrar! ¡Llámenos a barcos! ¡A la cura dañada! ¡Cuidado! ¡Obre el turn! ¡Ataque sorpresa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Y están los pilares. Acaben con ellos. ¡Ayuda! ¡Perdimos a uno! ¡Granada! ¡Cúbreme! ¿Eso debe bastar? Uno menos. Falta otro. ¡Nadie aquí! ¡Sol, compadre! ¡Encontrar presas! ¡Matar presas! ¡Amigos, Kain! ¡Yo a limpiar! ¡Barbada muerta! ¡Disparar armadura! ¡Qué mal humano! ¡Qué golpeo! ¡Pero, Marelu! ¡Pero, Marelu! ¡Es Pardo! ¡No! ¡Ayuda! ¡De acuerdo! ¡Una! ¡Isos para volante! ¡As vistas de acuerdo! ¡Yo! ¡Io! ¡Alélu! ¡Ah! ¡No! ¡Alélu! ¡Sas,hary! ¡Cállaj! ¡Oh, nosotras! ¡Ian! ¡Hay algo que lo hiciera! ¡Azad! No! ¡Badam! ¡No! ¡Azad! ¡Azad! ¡Badam! ¡Badam! ¡Azad! ¡Sas! ¡Haballad! ¡Haballad! ¡No! ¡No! ¡An! ¡Azad! ¡ evet! ¡Cállad! ¡Ees mat! ¡Azad! ¡Som! ¡No! Schadad! ¡No! ¡Sos de groupene! ¡Está! ¡Cáll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y esos son dos. Ahora volvamos y ocupémonos del láser. ¡El sistema de enfriamiento falló! ¡El sitio de excavación está comprometido! ¡No les permitan acceder al conservatorio! Pasos, conoces tus órdenes. ¡No! ¡Batalla terminada! ¡Pagar ahora! Creo que los Spartans no son tan duros. Abre fácilmente. Suave por dentro. ¿Jefe? Lo veo. ¡Spartan! ¡Dale los palcos! ¡Dale los palcos! ¡Dale los palcos! ¡Dale los palcos! ¡Encuéstame tu fuerza! ¡Placa! ¡La ira de mi partillo! ¡Pequeño humano fraco! ¡Que haré los dientes con tus huesos! ¡Dime! 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 ¡Suficiente! ¡Apenas puedes levantar! ¡Todo! ¡Muerte! 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 ¿No creí que fuéramos a poder regresar aquí? ¡Ocupémonos de láser! ¡Muerte! 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 Ya hiciste tu parte. ¡Ahora la mía! ¡Muerte! 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 Veamos que hay ahí